Señor Rey, me ganas de este rey Gabi, tú sabes dónde vas a ser ¿Cómo te hundí? ¿Cómo te hundí? ¿Cómo te hundí? Dice, lo que es fácil, dice Que lo que somos, corrincheros Que somos, que hay Corrincher, corrincheros Que lo que somos, corrincheros Somos corrincheros Que lo que somos, corrincheros Que lo que somos, corrincheros Corrincher, corrincheros Que lo que somos, corrincheros Saca tu campana, campanero Nico, 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 Nico Esto, esto se terminó Uy, así que no hay que le pasó Somos corrincheros Oye, no te asista Somos corrincheros Tau, 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 tau ¡Gracias!